En la puna argentina, a más de 3.000 metros de altura, rodeado por montañas y cerros, hay un tesoro natural que está cambiando la economía de la región. El litio, un metal fundamental para el futuro no solo de Argentina, sino del mundo. Litio, el tesoro de la puna argentina. Seguro que esta semana en algún momento te quedaste sin batería en el celular. Es muy molesto, ¿no? Si te pones a pensar, muchas de las cosas que haces durante el día dependen de que tengas batería. Mandar un mensaje por WhatsApp, mirar una película en la cama, sacarte una selfie o mirar este video. En gran medida todo esto es posible gracias al litio. En 1970 comenzó a usarse para fabricar baterías. Y eso revolucionó la industria electrónica. ¿Por qué? Porque es el metal que más optimiza el proceso de carga y descarga de una batería. Es liviano y esto permite que las baterías sean más chicas y pesen menos. Tienen la capacidad de contener mucha energía. Es decir, las baterías duran más tiempo encendidas y además pueden ser recargadas miles de veces. El uso del litio en baterías nos cambió la vida. Pero, ¿qué es el litio? Capaz que te suena por esta canción de Nirvana. Pero seguramente lo escuchaste en alguna clase de química con la tabla periódica de los elementos. El litio es un metal y es el primero de la tabla. Eso quiere decir que es el más liviano. En su estado natural se encuentra en rocas o disuelto en agua. Puede ser desde agua de mar, donde la concentración es muy baja, hasta salares, donde es muy muy alta. Los salares son lagos secos y en la superficie son paisajes extensos y blancos. Pero por debajo, en capas subterráneas, hay agua llena de minerales y sal. Las almueras. Donde el litio se encuentra más concentrado. Ese es el tesoro natural de la puna argentina. Para extraerlo, se hacen perforaciones que llegan hasta las almueras, que pueden estar desde 100 hasta 800 metros de profundidad. Desde ahí se bombea, se transporta a través de caños y se coloca en grandes piletones, donde el agua se va evaporando y el litio queda aún más concentrado. El proceso en piletas lleva 18 meses. Y resulta que la mayor cantidad de recursos del mundo están en América del Sur, específicamente en el llamado Triángulo del Litio, que el norte argentino comparte con el sur de Bolivia y el norte de Chile. Ahí están los salares, que concentran el 80% de los recursos mundiales de este metal. El mundo necesita cada vez más litio. Y hoy, Argentina es el tercer productor mundial de litio, solo superado por Chile y Australia. Se calcula que en Salta, Jujuy y Catamarca, hay recursos para cubrir la demanda global de los próximos 133 años. De todo lo que Jujuy exporta, el 32% es litio y de Catamarca el 25%. Los principales destinos son China, Estados Unidos, Japón y Corea. Argentina es el país con más inversiones para exploración del litio y el que tiene mayor cantidad de nuevos proyectos. Las inversiones rondan los 3.000 millones de dólares y van a generar más de 2.000 puestos de trabajo directos. Hoy hay más de 40 proyectos en etapa de exploración. Y eso es muy importante. En 2018 se descubrió que tenemos 88% más de los recursos que queríamos tener. En los últimos 15 años, el valor promedio del litio se multiplicó por 5. Y se espera que para 2025 la demanda de este metal se triplique. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que tienen batería de litio. Además, el futuro de la industria automotriz es la fabricación de autos eléctricos. Y para que te des una idea, para cada batería de este tipo de autos se necesitan 5 kilos de litio. Lo mismo que se necesita para hacer funcionar 17.000 celulares. Como si fuera poco, todos los países del mundo invierten cada vez más en energías renovables. ¿Y eso qué tiene que ver? Que al ser energías que dependen de condiciones climáticas, necesitan sí o sí ser almacenadas. Y para eso se necesitan muchas baterías de litio. Y mucho, mucho más grandes. Hoy las minas del Salar de Hombre Muerto y las del Salar de Olarós generan más de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos en la región. Que incluyen servicios, transporte, comida, ropa e insumos para la minería. En 2018, las exportaciones superaron los 250 millones de dólares. Y se proyecta que en el 2024 van a multiplicarse por 8. ¿Sabes qué significa eso? Que Argentina podría exportar más litio que carne. Gracias. Gracias.